Hay que ser conscientes que estas cosas son las que pasan a diario y no vemos plasmadas, tal vez con tanta crudeza o no queremos ver ni imaginar. Y eso tiene que cambiar, tiene que cambiar porque los uruguayos no estamos acostumbrados a tanta violencia, a tanta injusticia, a tantas familias destrozadas. Como observación anecdótica, nos preguntamos dónde han estado todo este tiempo organizaciones como el PIT-CNT que en teoría defiende a los trabajadores. No los hemos visto protestar por ninguna de las ejecuciones a sangre fría. ¡Bien! 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 Esas personas no eran de libertas, eran trabajadores, señor. Hoy el surta es un paro por un trabajador que desgraciadamente falleció en un accidente laboral. ¿Dónde están los paros por los trabajadores, los obreros, los comerciantes, los policías que han muerto y mueren todos los días a manos de una delincuencia desbocada? No sabemos si es indiferencia, falta de organización o el temor a costos políticos. Pero la falta de decisiones drásticas se está pagando muy caro, con vidas humanas, de honestos trabajadores, que no pueden protegerse con guardaespaldas o autos blindados. ¡Bien! Con la vida de familia se espera, que quedan olvidadas y libradas a su propia suerte. Creemos que a la policía hay que darle herramientas. Creemos que estuvo mal derogar la ley que permitía detener las situaciones a los sospechosos, que nada debe, nada debe temer. ¡Bien! Hemos escuchado con preocupación que existe un proyecto para desarmar a la población. Creemos que esto solo va a lograr desarmar a los honestos. Y los que se mueven por el mercado ilegal seguirán armándose más y mejor. ¡A quienes hay que desarmar es a los delincuentes! ¡Bien! 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 Creemos que el mensaje que se está dando desde quienes están a cargo de este pueblo no es el adecuado. ¡No! Y no estamos hablando del mensaje de las palabras, sino de los gestos y lo que se lee entre líneas. En algún momento circuló un manual fantástico. Es verdad que tengo que preguntar. Un manual fantástico acerca de cómo actuar en caso de delito. Un manual fantástico acerca de cómo actuar en caso de delito.